Alfa 5.5 para Alfa 9 Alfa 9.5 para Alfa 9 El Se conoce si hay algo inflamable, algo percioso ¿Hay alguna persona ferida? No, nada, por ahora. Lo pendiente es que lleve un signo de equipo de intervención, es solicitar la llena externa. Hacemos un incendio, la planta B-2, los servicios de consultas. Echáganme la climatización, que corten los sistemas ya recondicionados. Recibido, recibido. David, salimos, ¿eh? Sí, sí. Salimos. Tenemos que hablar. No vamos a tomar aquí. No vamos a tomar aquí. No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. No hay garantía, yo debo. No se quiera. No. 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 No.